Vamos a hablar de belleza, pero olviden por un instante la parte estética del término, porque nos vamos a fijar en su aspecto moral. ¿Hay una belleza moral? Pues, según nuestro siguiente invitado, sí, la define como aquel elemento o principio capaz de generar placer al tiempo que agrado permanente. Profesor Aras Arjomandi, bienvenido para todos lados. Muchas gracias. Es profesor de ética en la Universidad Autónoma de Barcelona y acaba de publicar un libro que nos ha llamado mucho la atención. Gozar de la vida por medio de actos, actos bellos, actos, no personas. ¿Qué son esos actos bellos? Bueno, podríamos definirlos como aquellos actos que van más allá del sujeto. Es decir, que tienen una impronta, dejan una huella más allá del momento y de la persona que las realiza. Por tanto, son actos que siempre tienen que beneficiar de algún modo a otras personas. Por ejemplo. Bueno, pues, la neurociencia actual ha hecho muchísimos descubrimientos sobre el hecho de que las personas cuando hacen pequeños actos en el día a día que son desinteresados, son actos, digamos, que no esperan ninguna contrapartida para el sujeto que las realiza, produce un bienestar interior, un gozo inmaterial, que le llamo yo, por el hecho de que el sujeto sabe que realmente lo está haciendo de forma filantrópica. Entonces, eso puede ir desde cuestiones tan pequeñas como hacer un favor a un vecino, como se decía en este programa, o bien mucho más cosas más importantes, más difíciles como puedan ser, pues, contribuir a una causa benéfica, ¿no? O sea, va por ahí. Lo de la belleza moral va por ahí, porque en el libro se distingue entre el placer estético de contemplar algo bello, que es pasajero, transitorio, y esa belleza moral, que la define como perenne. Sí, se trata de intentar buscar un tipo de experiencias en la vida cotidiana que, al mismo tiempo que nos procuren felicidad, que nos procuren una satisfacción con nuestra existencia, con nuestra vida, nos produzcan también goce, ¿no? Un gozo, un deleite, un placer. El problema de los placeres materiales o simplemente postcutáneos, ¿no?, corporales, es que son momentáneos, son fugaces, y en el momento en que no existe ya el objeto, digamos, que nos produce placer, pues, desaparece. Sin embargo, el realizar actos bellos, ¿no?, actos sublimes, que, de alguna forma, replican en nosotros esa huella de infinito, de, digamos, de universalidad que hay en el sujeto, hace que tengamos esa sensación de bienestar, por tanto, de felicidad, al mismo tiempo de, realmente, pasarlo bien, ¿no?, porque uno cuando hace algo bueno, que se siente satisfecho con lo que ha hecho, siente ese placer. ¿Y cómo acertar en esa belleza moral? Porque uno va buscando cosas que le hacen sentir bien, va buscando ese, podríamos decir, ese circuito de recompensa personal, ¿no? ¿Cómo saber si uno ha acertado? Es, creo que es uno de los, digamos, datos que uno tiene de forma más directa y más inmediata, ¿no?, porque simplemente es ver la alegría o la satisfacción en otras personas, ¿no? De nuevo, la neurociencia no hace mucho ha descubierto que nosotros tenemos esas famosas neuronas, llamadas neuronas espejo, que hacen que repliquemos y reproduzcamos en nosotros las emociones que otras personas sienten, ¿no?, por tanto, si vemos que esa sensación, esa emoción es de alegría y de negocijo y de satisfacción en otras personas, tenemos muy claro que hemos hecho algo para que esas personas sientan mayor bienestar. El título es revelador, pero el subtítulo que le da a este libro también nos cuenta cosas, ¿no? Gozar la vida por medio de actos bellos y después, apostilla, la actitud ética como atajo hacia la felicidad. ¿Qué nos puede decir para desmarcarse un poco de tanto libro de autoayuda, de tanto libro o manual para alcanzar esa felicidad, profesor Argiomani? Justamente la perspectiva que yo aporto en este libro es una perspectiva filosófica, por tanto, diferente al tipo de bibliografía que tú estás anotando, ¿no? Es decir, buscar aquellos actos, aquellas experiencias que replican en nosotros lo infinito, podríamos decir, lo infinito como aquello que no depende del espacio ni del tiempo. ¿Qué es lo que es infinito en nosotros? ¿Qué es lo que va más allá del sujeto, de mi propia persona? Aquello que pertenece a la especie humana, ¿no? La especie como tal. Por tanto, podríamos decir que hoy en día, justamente, es por vez primera podemos decir que se puede saber, se puede conocer exactamente qué es la filantropía, ¿no? El amor por la propia especie, porque hoy en día es cuando, a través de la exploración del genoma humano, sabemos que solamente hay una raza, solamente hay una especie humana, ¿no? Entonces, realmente los actos bellos, los actos que producen esa experiencia de lo sublime en nosotros son aquellos que son éticos. Es decir, siempre procuran el beneficio, el bienestar de otras personas sin espera de contrapartidas. Se apoya mucho en la ciencia, se apoya mucho en experimentos, ¿no? Que comprueban lo que esto está diciendo. Pero también es cierto que en la condición humana hay dolor, hay violencia, hay todos esos elementos que también están y que también cuestionan esa belleza, ¿no? ¿Puede ser un poco que se sienta incomprendido, que digan, bueno, eso no tiene ese nombre? Bien, se trata precisamente de, a través de nuestra actuación, intentar sortear o superar los momentos de dolor. Sabemos que la felicidad justamente se distingue de la alegría o de otros tipos de emociones positivas, pero el hecho de que está en la base de todas nuestras emociones. Entonces, uno puede ser feliz incluso en momentos de dificultad, en momentos de adversidad. ¿Qué es lo que hace que uno se sienta feliz incluso con el dolor? Cuando se da cuenta que hay algo en sí mismo que va más allá de ese dolor. Hay algo que va a perdurar, que va a beneficiar al entorno, al medio, a otras personas, o incluso a su propia persona, ¿no? En otro emplazamiento espacial y temporal. Por tanto, la felicidad realmente es el modo de poder sobrellevar mejor también las adversidades. Otro concepto que usted lanza es el de la inteligencia fronteriza que aprendió siendo discípulo de Eugenio Trías. Con él y de él aprendió ese término, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar esa inteligencia fronteriza? Si siempre estamos buscando el equilibrio entre animal y espíritu. ¿Es esa la frontera? Esa es la frontera. Es decir, es siempre en cualquier situación, en cualquier problema, en cualquier decisión que uno quiera tomar, saber aunar, saber llegar a una conjunción entre lo que es propiamente físico, material, biológico, y lo que va más allá de lo meramente material. Por tanto, podríamos llamarle espiritual, podríamos llamarle, pues yo qué sé, supra material, podríamos llamarle del modo que quisiéramos, pero es una vez más apunta a ir más allá de la propia, digamos, realidad biológica del propio sujeto, ¿no? Entonces, el estar en esa frontera, el no creerse ni más allá de lo humano, por tanto, no creerse dioses y todopoderosos, ni tampoco caer en la materialidad y en la animalidad biológica que nos caracteriza, en todo momento mantenerse en esa franja fronteriza, que es el gran reto del ser humano, es lo que también nos va a ayudar a conseguir la felicidad. Hablando de comportamientos, el comportamiento político de los políticos, esa lucha por el poder que también es tan humana, ¿cree que hay belleza en alguna parte? Desgraciadamente, hoy en día sería como una rara avis, ¿no? Sería como una cosa muy, como una experiencia muy singular y muy extraña si nos encontramos con alguna actuación política que nos reproduzca, ¿no? Esa idea de belleza o de sublimidad. La, digamos, la actuación política bella o sublime por antonomasia, por excelencia, sería aquella que fuera generosa, que fuera enormemente generosa, es decir, que realmente renunciara a presupuestos e intereses propios, ya sea si fuera un partido político o un colectivo, en pos de la colectividad, ¿no? Justamente esa sería, digamos, la definición más genuina de la política, pero la que hoy en día brilla por su ausencia, ¿no? Pues profesor Arash Arjomandí, lo dejamos ahí, nos quedamos con ese concepto, y le damos las gracias por estar hoy aquí para todos. Gracias.